Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenido a los especiales del canal de OZ Producciones, como siempre trayéndole los grandes talentos de nuestra música y en esta oportunidad con dos grandes trovadores de la música antioqueña, de la parranda nuestra, Colombia, Latinoamérica, un saludo muy especial en sus 10 años para Langaruto y Cucaracho, arranquemos por Langaruto porque así arranca el nombre de ellos artísticamente, Langaruto que tal, un saludo bien especial y felicitaciones en estos 10 años. Otoniel como siempre lo hacemos, primero el agradecimiento a Dios que nos da un día más de vida, una nueva oportunidad a ti que siempre has sido tan querido, a OZ Producciones y no, muy contentos, aquí la fiesta prendida y muy agradecido con Dios, con la vida y con toda la gente que nos quiere. Bendito sea Dios. Cucaracho, un abrazo bien especial para usted y felicitaciones en estos 10 años de unión familiar porque siempre nos hacen reír y el agradecimiento en nombre de todos los que lo siguen. Muy buena tarde Oto, el saludo muy pero muy especial a toda la gente bonita, estamos muy agradecidos, inmensamente bendecidos por el Padre Celestial, son 10 años trabajando juntos, 10 años llevando humor y alegría por todo este territorio colombiano y encontrándonos en el camino, gente tan importante y gente tan maravillosa como los dos vos, Otoniel, te agradecemos inmensamente el apoyo que nos has dado. Con todo cariño, ¿Cucaracho de qué parte del país es? Yo soy de Neira Caldas, a media horita de Manizales. ¿Y Langaruto? De Manizales, del alma a media horita de Neira. Bueno, ¿y cómo se conocieron? Yo le clavé la mirada, él me la clavó y duramos clavados las miradas como 10 minutos. No, mi tía no fue, en la feria de Manizales, yo, allá montan fondas de arriería y Cucaracho trovaba y cantaba en una fonda distinta a la mía, nos hacíamos competencia. Él en esa ocasión tenía un compañero que llamaba Puntilla y yo Remolino, que era mi antigua pareja, digamoslo así, pareja pues artística. Otoniel, ahí yo veía que este muchacho lo hacía súper bien, yo creo que ese va a ser, si Dios me lo presta, mi compañero de aquí en adelante. Bueno, ¿y cómo nace el nombre artístico de Cucaracho? El nombre artístico nace en una feria de esas ganaderas que se hacen en el pueblo, en los pueblos, en el municipio de Neira, había otro trovador que tenía más recorrido que yo, obviamente, el hombre ya había ganado festivales, el hombre se hacía llamar Tribilín y yo había estudiado con él en el colegio y en el colegio hacíamos trova, nos enfrentábamos, nos tirábamos duro, pero pues yo nunca pensé realmente que lo iba a coger como una profesión. Y un día me llamó, me invitó que fuéramos a la feria de Manizales y que trováramos, que yo, o sea, que echáramos para adelante porque él me veía mucho talento a mí como trovador y me puso el apodo de Cucaracho y yo le dije, ah, póngame como quiera, que finalmente pues, yo no creo que es verdad que sea un trovador, pero mira, cosas de la vida, ya llevamos 18 años y 10 años con Langaruto en este tema. Muy bien. ¿Y el nombre artístico de Langaruto cómo nace? Increíblemente se lo debo a mi mamá porque cuando yo me presenté por primera vez en un evento, pues lógicamente me pedían un apodo, a mí me decían Tato en esa época, pero el man que escribía dijo, no, ese apodo a usted no le queda bien. Yo era muy flaquito y llamé a mi mamá en ese momento y le dije, mamá, que necesitaron un apodo y dijo, diga que Langaruto, mi hijo. Langaruto es como referido al hombre flaco, el ánguido y que es como alto, yo no soy tan alto, pero el Langaruto, así me quedé ya, Langaruto. Excelente y bueno, esa unión ya de 10 años se ha sabido conservar con una amistad también muy profunda, ¿no? Sí, claro, lo que hablábamos antes de ir al aire y es que hemos tenido como cualquier pareja, inconvenientes, a veces hace una troba larga, yo lo critico, a veces nos tomamos los tragos, nos pasamos un poquito de copas y yo la embarro. Ya hemos manejado eso y la experiencia nos ha enseñado cómo nos debemos comportar, pero créanme, Otoniel, que 10 años al lado de mi gran amigo y casi hermano Julián Alberto, es una bendición infinita y le agradezco a Dios. Bueno, Cucarochu, uno se preguntará y también los cibernautas, ¿ustedes algún momento tienen momentos de tristeza? Claro, obvio, somos personas, somos seres humanos, tenemos dificultades, tenemos problemas como cualquier persona, pero somos personas primero que todo, muy espirituales, muy de Dios, independientemente pues de la religión que tengamos, muy creyentes, muy devotos de Dios y creemos que las cosas, los problemas se enfrentan, es con berraquera, con empuje, con entusiasmo y con mucha alegría, hay que sonreír. En estos 10 años, hacia atrás de los 10 años, ¿cuánto tiempo llevando la trova o usted se ha dedicado a otras labores? Claro, yo toda mi vida fui vendedor de grandes empresas, pero siempre llevaba la trova en mi corazón, pero ya dedicado a la trova en cuerpo y alma llevo 18 años, de trovar por ahí 22, pero ya dedicado a la trova como tal 18 años. Con Remolino duré 8, con Cucaracho llevo 10, he sido muy estable en ese sentido, pero créame que son muchos años y yo trova desde niño, mi papá es el que me cuenta que yo de niño trova y yo no me acordaba. Excelente, ¿recuerda usted la fecha, el momento, la ocasión, la ciudad, el tablado, donde se sube por primera vez a concursar? Claro, fue en el año 1991, hace unos años ya, en el primer festival regional, perdón, primer festival de novatos, Feria de Manizales, subí más asustado que una moja con retraso y quedé virrey. O sea, gracias a Dios me fue muy bien, conmigo eran como 38 trabajadores de todo el país y desde ahí descubrí que en verdad eso era lo mío y que Dios me tenía para grandes cosas. Cucaracho y que regularmente les ponen un tema, ¿no? Entonces creo que es más complicado. Claro que sí, porque una cosa es improvisar a lo que uno ve, ¿sí o no? Porque los trovadores estamos acostumbrados a trovar a todo lo que vemos, a la persona, a sus características, a la mamá de gallo, pero ya en un festival a uno le ponen un tema y tiene tres minutos para desenvolverse plenamente en ese tema sin salirse del contexto. Excelente. En su haber, ¿cuántos premios tiene? Por ahí 16, 17 premios más o menos, he sido rey nacional, gané un internacional de la trova en Quito, Ecuador en el año 2004 y muchos, muchos festivales en varios municipios de Colombia. Muy bien. Y Langaruto, ¿cuántos premios tiene en su haber? Bueno, digamos, como tal uno puede tener muchos trofeos. Yo, digamos, inicié mucho antes que Cucaracho, más de 100 trofeos, digámoslo así. Lo que pasa es que hay unos muy importantes, que es ganar la Feria de Manizales, por ejemplo. Ganar en Manizales o en Medellín es lo más importante que hay a nivel nacional. En Medellín nunca gané, me gusta ser sincero. El antioqueño es muy perraco para trovar, pero en Manizales he ganado el trofeo tres veces, muchas a nivel también regional y en otros municipios, pero créanme que los más importantes son Medellín y Manizales. Perfecto. Y en esos tablados precisamente de concursos, ha llegado el momento en que, por palabras de ustedes, en la trova los demás se molestan, los demás compañeros, y al final en el camerino dicen, uy, me tiraste feo. Claro, sobre todo que yo primero acostumbrado, por ejemplo, mucho, tomarme los traguitos para la última ronda. Me calentaba y con el antioqueño se tira uno duro, y es que se da uno con él en la tarima. Hay rivalidad de regiones. Claro, que Medellín, que Manizales, que Nacional, que Once Caldas, y cuando hay un tema así regional es complicado. Pero ya uno a lo que se baja y se abraza ya en el camerino, y nunca ha tenido un problema así de irnos, por ejemplo, a puños. No, han sido de palabras, palabras poéticas y otras también un poquito duras, pero es ahí mismo en el escenario. Bueno, Cucaracho, la calificación la da el jurado con base a, claro, naturalmente a los artistas y con base al público. ¿El público se vuelve conocedor como en Los Toros? Claro que sí, el público es bastante conocedor del tema de la trova. Ellos saben del repentismo, pero obviamente siempre debe haber un jurado que está calificado para ello, un jurado que ante todo debe ser muy imparcial, que conoce profundamente las leyes de la trova en Colombia. Muy bien, ya ha comentado usted que ha estado en Quito, en el país ecuatoriano. ¿Piensa trasladar su trova, llevarla internacionalmente a otros países? Claro que sí, Dios me diante ahorita en el mes de diciembre vamos a estar en Panamá, vamos a estar allá en una fiesta de colombianos y el próximo año en Estados Unidos. Esa es la meta para el próximo año. Perfecto. ¿Qué país has visitado, Langaruto? Increíblemente, y no me da pena decirlo, nunca se me han dado las cosas para salir del país. Siempre estuve a puertas de irme para México, a puertas de ir a Ecuador y siempre pasaba algo, Argentina, Chile, siempre pasaba algo, pero yo siempre he dicho que son las cosas de Dios. Yo no me acelero. Por primera vez vamos a salir, por lo menos yo, a Panamá, porque Ocaracho está en Ecuador y Venezuela, vamos para Panamá, ya tenemos el pasaporte y en febrero iniciamos con nuestro manager Orlando Franco una gira de dos meses por el país estadounidense. Vamos a ir a varias ciudades de Estados Unidos. Muy bien, excelente. Me hace falta la placa, me hace falta el trofeo para entregárselo a este par de varones de la trova nuestra, nacional, caldense, que los queremos mucho, Langaruto y Cucaracho, amigos personales y que los hacen reír. Langaruto, muchas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones, Dios me lo bendiga. Muchas gracias, primero por sacar el tiempo con tus ocupaciones de apoyar el folclor colombiano como no es la trova, de apoyar a los cantantes que están naciendo apenas en esto. Dios lo tiene que bendecir a ustedes, desde acá, desde lo más profundo de mi corazón. Le agradezco en el alma por esta nota y a toda la gente que nos ve y a toda la gente que te ve en YouTube, sigan viendo OZ Producciones. Muchas gracias, Langaruto. Cucaracho, qué alegría saludarlo, al igual que a Langaruto, en estos diez años de actividades artísticas. Diez años haciendo historia, conquistando corazones, pero yo que hoy un saludo a OZ Producciones. A OZ Producciones, porque es un canal muy fiel, pero el gordito más lindo, ese se llama Otoniel. Ese se llama Otoniel, en término y desarrollo, y que Dios bien te bendiga por brindarnos tanto apoyo. Ellos son Langaruto y Cucaracho, diez años de actividades artísticas, y les esperan muchas décadas más, haciendo sonreír a Colombia y a Latinoamérica. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo, para el canal de OZ Producciones. ¡Hasta la próxima! ¿Dónde está la barra mía? ¡Todos me tienen que acompañar! ¡Hemos demolido la barra que les vamos a ganar! ¡Aquí está la gerencia, en medio de mi relato! ¡Aquí tengo a los plotudos y a la mero Chichipato! ¡Cuéntame usted lo que dice! ¡Hoy simplemente ahorita! ¡No nos diga Chichipato, Chichimato, su abuelita! ¡Dejemos la apariencia de trago en monta sutil! ¡El diablo tanto de plata no conoce ni cien mil! ¡A ver dónde está la palma! ¡Con medio de mi presencia! ¡Vemos memorias de tonto que aquí manda la gerencia! ¡Yo aquí tengo los banquetes, me tienes que acompañar! ¡Prépame una histeria a la barra que van a ganar! ¡Esto no es cuestión de bulla, tampoco de oiga la vida! ¡Es cuestión de barra buena y aquí la buena es la mía! ¡También es cuestión de versos de forma maravillosa! ¡Allá no saben de trova y no aplauden por cualquier cosa! ¡A ver dónde está la palma! ¡Que el verso se desparrama! ¡Pero eso sí no me dice cuánto está conmigo en la cama! ¡El rojo es bien bonito! ¡Aunque pa' yo soy más mucho! ¡Pero no me importa el mano por Dios, te lo quiero mucho! ¡Puede que este a mí me quiera! ¡Puede que me vea precioso! ¡Pero no le doy la espalda porque este es muy peligroso! ¡Sus vainas no me interesan! ¡Lo digo de buena fe! ¡Respondan con una histeria que está tanta la galera! ¡A ver dónde está la palma! ¡Todo como lo estamos pasando! ¡Ya estamos pasando bueno! 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 ¡Este mano está enredado! ¡En un verso muy sencillo! ¡El mejor es ese león! ¡Es parecido a ese potrillo! ¡Pero yo quiero decirle! ¡Aquí le voy a probar! ¡Un arroz o pan cantante! ¡Que acaba de llegar! ¡Claro que lo confundí! ¡Porque el mar si tiene swing! ¡Es que tiene el mismo aspecto igualito de chiquitín! ¡Pero sea como sea! ¡Un cantante muy precioso! ¡Un abrazo para todo! ¡Y para el artista talentoso! ¡A la vida! ¡Pero no lo escucho! ¡La palma que tiene que acompañar! ¡Muchas gracias por venir! ¡Esta noche a acompañar! ¡Esta tarde tan bonita! ¡En medio de estas paredes! ¡Ozuelco para Dios! ¡Y el más grande para ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Vivian La Zuluaga y este mensaje es para mis amigos Langaruto y Cucaracho en sus 10 años de trayectoria artística. ¡Los quiero mucho! ¡Dios los bendiga! ¡Un beso! ¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Yo soy Jensi Ramírez y quiero enviar un gran saludo, un gran abrazo. ¡Felicitaciones! Las mejores bendiciones para mis grandes amigos Langaruto y Cucaracho en sus 10 años de vida artística. ¡Para ellos los mejores éxitos! ¡Hola! ¿Qué tal familia? Yo soy Camilo Ortiz con Sentimiento Haciendo Bueno, Musiquita Popular. ¡Dios me los bendiga! ¡Un saludo muy especial! ¡Y feliz cumpleaños para mis parceros! ¡Langaruto y Cucaracho! ¡Los que nos hacen reír! ¡Y la estamos pasando bueno! ¡La estamos pasando bueno! ¡Dios me los bendiga! ¡Y les recomiendo este temota que dice ¡Estoy caliente en la casa! ¡Caliente por el WhatsApp! ¡Eso me pasa por Bobo! ¡Por dejarlo sin bloquear! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les habla Mirre Álvarez y quiero enviar un saludo muy especial para Langaruto y Cucaracho ¡Excelente humorista! ¡En el décimo aniversario! ¡Mi Dios me los bendiga! ¿Y qué pasa? ¡Tan solo vienes a buscarme cuando necesitas plata! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Sebastián Serrano y quiero enviarle un saludo muy especial a Langaruto y Cucaracho por sus 10 años de carrera artística ¡Muchos éxitos! ¡Gracias por tantas sonrisas! ¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Estinoso más conocido como El Potrillo ¡Esto es un saludo muy pero muy especial a Langaruto y Cucaracho en sus 10 años de vida artística de aniversario! ¡Dios me los bendiga muchachos! ¡Ya saben que yo los quiero muchísimo! ¡Muchísimas gracias a todo el público que siempre nos acompaña! ¡Mil y mil bendiciones! ¡El Potrillo! ¡Gracias! ¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? Yo soy CJ Blaster el DJ del Oriente de Caldas y hoy quiero felicitar a mis amigos Langaruto y Cucaracho en su décimo aniversario ¡Felicitaciones parceros! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les habla Diego García Director General de Mi Bar El Magazine un saludo muy cariñoso para nuestros amigos Langaruto y Cucaracho les deseamos muchas felicidades y que sigan cumpliendo muchos años más de carrera artística y llenándonos de alegría a toda la familia colombiana Langaruto y Cucaracho cumplen 10 años de actividades artísticas y lo han celebrado de manera muy especial el pasado 19 de noviembre en la ciudad de Bogotá acompañado de un sinnúmero de personas Langaruto y Cucaracho se merecen todos los éxitos porque son personas inolvidables en cada reunión que hacen para entregar lo mejor de su trova lo mejor de su alegría lo mejor de su canto lo mejor de sus voces hombres carismáticos del departamento de Caldas Langaruto de Manizales y Cucaracho de Neira los dos tienen más de 30 años de vida artística y se preparan para un viaje a Panamá donde entregarán lo mejor de Colombia sus raíces su canto sus voces su trova su alegría su entusiasmo Langaruto y Cucaracho reciban este homenaje especial del canal de OZ Producciones Felicitaciones una década de grandes éxitos a los 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 a los